¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una vez a mi canal. ¡Hey! Hoy día vamos a celebrar 4 de julio aquí en la casa, nuestra primera fiesta en la casa. Acá tienen a sus pendejos, yo a mí, me voy a comer de Golda y me voy a comer los mejores nachos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Nachos. Chiquen nachos. Chiquen nachos. ¡Chiquen nachos! ¡Mmm! Tú lo hagas. Pate. ¡Bien! Porque siempre son importantes. Pero tengo que estar listo en la fiesta. Ella dice que tengo que estar listo en la fiesta. Mi trabajo es estar listo en la fiesta. ¡Vamos a ver la decoración! Mi trabajo es exprimir los limones, allá voy. Es para hacer piscos agüero, como si fuera la independencia del Perú. No llego. 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 Solo llego. Llego. Un de las herramientas para tenerlos. Quiero ir a la estación del Pisco Sour. Y yo voy a hacer el bar atender del día. Y yo la asistente que tiene todo preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora estamos en la playa en la playa esperando por los fireworks y estamos en Coney Island y estamos esperando a Sara y la gente que va a venir en el apartamento aquí lo que hago en Coney Island, yo te voy a decir lo que hago en Coney Island yo soy un ingeniero de audio, pero me gustaría estar en el apartamento y personal con los fireworks así que decidí a teamar con mi amigo aquí, Diana y sí, estoy en Coney Island ¿Hay no hay fireworks en New Jersey? No ¿No? No, sí, sí sí, 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 sí pero no es lo mismo, tú estás cerca de aquí la playa, estamos en la playa no podemos ver la playa aquí está bien, está bien, está bien está bien, está bien es un buen momento ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? Eso es Joe número 2 Joe número 2? No puedes hablar francés en frente de la cámara ¿Puedes hablar francés conmigo, por favor? No, mejor no porque no vamos a entender ni un carajo ¿Cuánto les tomo llegar aquí? ¿Cuánto les tomo llegar aquí? ¿Cuánto les tomo llegar aquí? 40 minutos y luego tenemos que esperar 15 minutos por aquí y no sabemos si es seguro ¡Suscríbete! 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 Laora me engañó una vez con que era Agua con Limón y que era un trago dice pero era Agua con Limón Diana vino toda feliz diciéndome que, que la he brotado, la he hecho tomando Así la se llama La Bamba Estoy hablando esto es el post party, que es limpiar hacer café, limpiar, guardar las sábanas el desastre del mueble que hice yo ayer para cobro la cerveza Yo no sé por qué Esta vaina se hizo el mejor amigo Toda la noche Toda la noche estaba así Ella se creía animadora infantil Así Ya me das Pero me decomisaron el micrófono De verdad Me lo quitaron, me lo escondieron Ya, terrible La vecina, te estoy diciendo Ya, hay que limpiar